Bueno, ¿qué teníamos? Decíamos que para buscar este ADN emprendedor, teníamos que pasar de alguna manera por cuatro módulos. Uno de estrategia, entender mejor la economía, la finanza y los proyectos, que fue un poco lo que hemos ido haciendo. Y un poco todos esos íconos que están ahí a propósito, marcando ese desorden en la idea del emprendedor, es lo que hemos tratado de ir ordenando. Lo primero que hay que tener para empezar a formar este emprendedor era estrategia y liderazgo. La estrategia nos metió un poco en conceptos del FODA, de la visión, la misión, en la parte del auto-coaching emocional, que era la parte del liderazgo. Tener esa mesura que me ayudara a identificar los principales limitantes emocionales que me está desafiando el proyecto. Perfecto, Rony. Después nos metimos un poco con, o sea, que era ahí, relevar la idea. Vimos el tema del FODA, esos cuatro colores tan importantes, que desde ahí plantear un poco estrategias y el objetivo hacia dónde quería ir. Que básicamente lo respondíamos a través de tres preguntas. ¿Qué, cómo y para qué? Eso es algo muy importante que esté en nuestro One Page o en nuestra síntesis. Que la persona entienda rápidamente cuáles son los principales impulsores, fuerzas, las principales debilidades a mitigar, y ahí empezar a organizar mi proyecto. Entonces acá tenemos un poco estos cuatro íconos que están mostrando cuatro elementos importantes. Estos recuerdan esta primera diapositiva, que fue cuando les presentaba lo que íbamos a hacer en el curso. Después vienen los mercados y los públicos. Entender claramente los mercados y los públicos era más bien ver las oportunidades y las amenazas. Y empezamos a jugar mucho con la maqueta acá. Entender los públicos de mi proyecto implicaba ordenar esta idea. Un poco a modo de síntesis de última clase, vamos a ver, como en la primera clase vimos todo lo que íbamos a ver de manera desordenada y rápida, hoy vamos a ver todo rápidamente como un repaso, pero esta vez entendiendo, me imagino, que todo lo que estamos haciéndonos. Lo primero que decíamos es que la cabeza de las ideas era algo así parecido a esta mesa, así. ¡Pum! ¡Un liga! Eso era la idea. Y nosotros lo que fuimos haciendo en el curso fue empezar a darle un lugar a todas estas ideas. Lo primero es empezar a relevar los públicos, entenderme a mí como emprendedor, con mis fortalezas y habilidades. Empezar a relevar posibles socios. Todos estos tipos amarillos son el equipo. Yo ahí insistí mucho, no fue fácil, no es fácil, pero lo importante para un emprendedor es tener un buen equipo de trabajo. Es muy difícil emprender desde lo individual. O con un grupo tan chiquito que te voy a contratar casi todo. Es una debilidad muy importante, se la puede mitigar desde un plan de negocio, pero sepan que con un inversor, si se encuentra con un solo ingeniero muy capaz o con un solo vendedor muy bueno, con un gestor muy bueno, pero no tiene completo el resto de las cosas, ¿y qué vas a hacer con esto? Lo contrato, y con esto lo contrato, y contrato a alguien que comunique, y contrato a alguien que haga... ¿y de dónde sale toda esa plata? Vamos a ver un flujo de fondo muy débil porque va a tener costos de gastos muy altos. También es importante entender, sobre todo cuando vemos los mercados y los públicos, de dónde viene el insumo que nos hace falta, qué tan importante era la parte ecológica, la parte sostenible del proyecto. Tanto desde donde vienen las cosas, por ejemplo, decíamos entender claramente la relación de materia prima con su valla de carbono, con su impacto ambiental. Entender la ingeniería a este proyecto, que consiste en transformar esta materia prima a partir de ciertos oficios o trabajadores que hacían falta. Ya empezamos a darle nombre a un montón de jugadores que van a ser muy importantes para mi negocio. Y esto lo puedo hacer de manera artesanal, con todo lo que implica hacer las cosas de manera artesanal, con una máquina chiquita, o podría hacerlo con una máquina grande o con mejor equipamiento en escala. Bueno, acá tenemos una alternativa interesante. El tema es que esto requiere un financiamiento muy importante, pero ya empezamos a relevar en nuestro FODA la importancia de equiparme adecuadamente y ya se me empiezan a ordenar las ideas. En el mercado también identificamos quiénes son nuestros consumidores, objetivo. Y está relacionado con qué problema voy a solucionar, qué producto voy a sustituir, qué tendencia del consumo tengo que cambiar. O sea que de alguna manera ahí entendimos que en nuestro mercado había una parte que está relacionada con la oferta y mis costos, y otra parte que está relacionada con la demanda o el bienestar que voy a generar y por ende los precios que puede llegar a cobrar. Voy a hacer un poco la parte de mercadeo. Con esta materia prima yo hacía estos vasos justamente, que es mi objetivo, o era la representación del servicio o el bien que voy a generar para poder satisfacer ese mercado. Pero yo que no hago ningún producto concreto y doy un servicio, bueno, esta es la materialización del servicio. Esta podría ser mi clase que estoy dando, mi capacitación, mi asesoramiento. Es más que nada para visualizarlo y empezarlo en un lugar tangible. No es que tenga que ser físico. También entendemos que hay ciertos proveedores críticos, que tengo que entenderlo, que tal vez no sería malo esto, por ejemplo, que siendo un proveedor acá, o en ciertos proyectos tal vez no sería malo que se sienta algún cliente acá. O sea, nuestro criterio para relacionarnos con los públicos era muy importante y ahí empezamos a entender cómo, tanto para financiarme o para asociarme, era muy importante conocer los públicos. Es muy importante que sean creativos en esta etapa y luchen contra la adversidad. No tienen la capacidad de crédito para pedir un millón de pesos para a lo mejor comprar esta máquina, pero sí pueden estar haciendo alianzas, no necesariamente sociedades firmes y rígidas, pero sí alianzas comerciales con la cadena de valor, ya sea proveedores, con los equipos de trabajo, más que contratándolo, asociándome con ellos, o con los clientes, porque ciertos clientes corporativos tal vez son más grandes que yo, pero yo puedo proveerles un servicio e incorporarlo de alguna manera a mi emprendimiento. Todo esto era un poco la primera parte, más estratégica. Hablando de mercados y públicos, teníamos que entender, traer pelotitas, bueno, quiénes son los públicos, y ahí tenemos naranja, azul, es verde, porque de alguna manera hay de todo un poco lo que hay en la mesa. Entender claramente esto, es muy importante que ustedes releven los públicos, públicos de mi emprendimiento, y empezar a decir compradores, proveedores, clientes, empleados, y describir más o menos los perfiles. Tener una visión hacia el mundo, entender un poco el entorno. El mundo no necesariamente salir a exportar, entender los productos que pueden importarse, cómo se están haciendo en el mundo cosas parecidas a la mía, y entender mi relación con los mercados, con todo lo que sea e-commerce. Cómo me voy a usar las plataformas para comunicar, para vender o para comprar. Cómo puedo relacionar con estos públicos a través de las tendencias. Y estar al tanto de las noticias que afectan mi negocio. Yo en general creo que nos pasaba un par de veces acá, ¿cómo hago para saber un poco más el mío? Y aprendan a estar más conectados con el mundo. Hoy en día con internet se puede, no hace falta... Hoy tenemos una biblioteca infinita, como diría Borges, que es internet, donde puedo ir y buscar todo lo que me hace falta. Acostúmbrense a preguntarle mucho más a Google y al universo, y al mundo vía internet. Con las cosas buenas y malas que nos trae la tecnología, aprovechemos las mejores de ellas. Después nos metimos con un tema más duro, que era, ¿cuáles son los precios, el costo y el valor? Ahí nos metimos a entender que había una oferta y una demanda, había un precio que se formaba, y que el precio era la consecuencia de una especie de subasta entre los azules y los rojos. Y ahí entendimos sobre todo que un precio no me viene tan dado, un precio puede modificarse todo el tiempo, porque no es tan estable el dado a los consumidores, por eso nosotros jugábamos con los fanáticos, los que más o menos les gustaba y los que les daba lo mismo casi, y por otro lado jugábamos con los habilidosos, los normales y los torpes o hasta caros, porque eran mejores para hacer otras cosas. Bueno, nunca hay que usar los torpes, ¿no? Cuidado, emprendimos que si había alguien dispuesto a pagar un precio muy alto, me convenía meter hasta los torpes, los recursos no tan aptos, se ve en la economía todo el tiempo. También vimos que, ah, bueno, eso no determina, ayuda a determinar el precio, decimos, che, pero yo no tengo un mercado, bueno, pero tengo un precio de referencia de los sustitutos, los competidores o los principales productos con los cuales voy a desplazar con mi propuesta de emprendimiento. Entendimos un poco como el juego de la oferta y la demanda, que dijimos, si bien nunca vemos exactamente esas curvas, sí vemos los precios, cómo se manejan. Por eso ahí fue muy importante meternos en ejemplos como estos. A ver si se maximiza acá adentro. No. Vamos a achicarlo. Voy a llevarlo por acá. Un poco para que se den una idea, más que nada. ¿Qué decíamos? No veo la oferta y la demanda, pero sí veo precios, que tengo que aprender a buscarlos. A lo mejor no exactamente lo que hago yo, porque no hay un mercado, pero si hago ropa, puedo ver tendencias textiles, si hago energía, puedo ver tendencias en los precios de energía, o ver, decíamos, un producto parecido al mío. Es como que de alguna manera, buscando precios y cantidades, puedo entender qué fuerzas estaban actuando. Para mí era muy importante que ustedes identifiquen eso porque es entender las tendencias en el mercado de lo que yo vendo. No exactamente el producto que yo vendo, pero sí es sus complementarios, sus sustitutos. Después, bueno, vimos precio. Eso está muy relacionado con entender el precio desde el bienestar y desde los costos. Y después empezar a ver los recursos y las inversiones. Bueno, mis costos están relacionados con entender la materia y el sumo producto. ¿Qué me hace falta? ¿Qué maquinaria? ¿Qué equipos? ¿Qué materia prima? Ahí nos metimos un poco con la economía profunda y con toda esa materia y el sumo producto y las flechitas que yo les quiero hacer llenar. ¿Qué materia prima? ¿Qué recurso humano? ¿Qué servicios? Acá hay que entender qué maquinarias, qué inversiones. Relevar los equipos que me hacen falta, los bienes de capital. Salieron, mirándole las caras a ustedes, me voy a acordar de algunas charlas que salieron. ¿Qué máquinas? ¿Qué predio? ¿Qué inmuebles? ¿Los compro o no los compro? Pero de alguna manera ya los relevo. Después veo si los alquilo, hago un leasing. Son ya opciones de adquirirlos o relacionarme. Los insumos después. ¿Qué insumos son los críticos que me hacen falta? ¿Cuál es su costo? Y después meternos con el equipo humano. En el equipo humano es muy importante entender la parte de relacionamiento. Para eso es muy importante entender los procesos. Los procesos, vamos a ver un poquito hoy eso, identificar los procesos críticos. Inicio con una compra, se transforma, se vende, se distribuye. Ahí estoy teniendo la cantidad de personas rojas que me hacen falta. Para eso es muy importante que desarrolle y define el diagrama de procesos de la empresa. Y una vez que tengo eso, empiezo a ver mi negocio y mi rentabilidad. Tanto desde el punto de vista financiero como el punto de vista de los proyectos. O sea, yo tenía que ver, dominar los flujos, los stocks. Para eso teníamos que tratar de llegar a una... A mis balances, que eran más o menos algo para la ciudad esto, ¿no? Yo no sé por qué... Ah, esto voy a hacer. Bueno, a modo referencial, para que se acuerden cómo era. Yo tenía que tratar de identificar y transformar esa matriz en sumo producto en balances de flujos y en balances de stock. No los tienen porque no los han hecho todavía, pero tienen que estimarlos para un escenario por lo menos. Y yo no sé cuánto voy a vender, decían ustedes. Bueno, tienen que decir, para vender 20.000 unidades, a lo mejor vendo 30, a lo mejor vendo 10, no importa. Después veremos cómo se adapta el modelo. Pero yo tengo que hacer el modelo para una cierta cantidad de unidades. O sea, yo tengo que estimar en qué consiste el negocio y la rentabilidad. Y ahí nos metíamos con el mundo de la evaluación de proyectos también. Ahora empezamos a meternos con el discurso y la comunicación, que es el tema que nos va a entretener más hoy. ¿Cómo hago para contar todo esto de manera rápida y sintética? Ahí vamos a ver otros recursos, como... Que por eso nos viene bien ver en la última clase, porque tengo que meter todo esto que hemos hablado en un discurso, en un one page, en un informe sintético. ¿Qué contenidos tiene que tener? Tanto para dar conferencias, para armar one page o para subir mis videos a las redes sociales. Ya sea YouTube o Instagram, sobre todo, que son las más potentes para comunicación. Y no tengo Instagram, yo dice alguien. Bueno, va a tener que tenerlo y aprender a usarlo. De nuevo, ahí es donde yo quiero que ustedes se desafíen a viendo un FODA a entender que si quiero llegar a un inversor tengo que hablar su vocabulario, su lenguaje. Instagram y YouTube son fundamentales. Y Facebook tengo y ya no es tan importante como eran los otros. Facebook ha quedado muy para una generación de mi edad para arriba. O sea, me estoy... Claro, ya no hay una persona de treinta y pico con un Instagram, no hay. O sea, generalmente, con un Facebook, digo. La estrategia financiera está relacionada con el discurso de la comunicación. Vimos algunas técnicas, vimos el crowdfunding, vimos el fideicomiso, vimos el préstamo simple y llano. pero yo tengo que entender cómo quiero porque según a quién quiero ir a venderle es cómo tiene que ser mi comunicación que vamos a ver hoy. ¿Se acuerdan cuando vimos el crowdfunding que decía que era las redes sociales eran fundamentales para subir mi idea de proyecto? En un video corto contar en qué consiste mi prototipo, mi idea o mi proyecto para captar inversores. La estrategia financiera puede pasar por los bancos, puede pasar por algunos socios y tengo que mostrarle mi capacidad de pago que es mi flujo de fondo invertido pero para capacidad de pago. ¿Cuánto beneficio neto, libre, de gasto me queda para... poder encarar una cuota o un crédito? Eso que se llama capacidad de pago va a ser fundamental no sólo para ir a hablar con inversores y financiadores sino también para ir a las instituciones financieras. Diseño de organización que está más relacionado con el organigrama y los procesos que vamos a ver ahora y sobre todo vamos a dejarnos un poquito esto para el final. La operación ejecutiva la vamos a llevar más a cabo de acá en adelante con los que es como empezar a ordenar los procesos para que ocurra el proyecto eso está más relacionado con lo que vamos a hacer en la etapa de incubación. Los días miércoles vamos a trabajar con un grupo ya más chico no dando clases sino más bien trabajando en equipo armando los proyectos puntuales que hagan un plan que tengan su modelo de negocio. O sea, un poco para empezar a hacer la parte de ejecución operativa va a tener que estar cerrado el proyecto por lo menos con la metodología que vamos a ver hoy. Y después vamos a meter un poco con los reportes de sostenibilidad que dijimos que era el futuro pasada por acá y les decíamos que hoy en día un modelo de negocio tiene que tener en cuenta los impactos sociales y ambientales no solo el de rentabilidad. Es un poco lo que hicimos con todos estos cuadraditos de sacar estas caras para que haya una cara más optimista. Eso es lo que quiero lograr con este salto. Pero hoy nos vamos a meter con diseño y comunicación. Bueno, acá esto lo hemos estado viendo. Discurso. El discurso podríamos decir que tiene cuatro elementos claves y vamos a hablarlo en lenguaje de emprendedor. Yo sé que por ahí ustedes cuando hay mucho inglés se les complica pero es otra cosa de la barrera que tenemos que superar hoy. Y sobre todo mañana sería bueno que los que quieran ir a Endeavor que estábamos hablando recién con algunos de ustedes me pasan los datos ahora lo hacemos en el recredito eso es las seis y yo mando un mail les mando un mail a cada uno de ustedes con los códigos para que se registren. Sí, los suelen. Ah, bien. Perfecto. Bueno, muy bien. Muy bien, muy bien. Tenemos tenemos masitas así que hoy viene más dulce el cofre. Está bueno. Está bueno, modo de cierre. Bueno, esas palabras van a ver mañana los que vayan al evento de Endeavor van a ver cómo se habla de Elevator Pitch. Algo hablamos ya de esto Elevator Pitch viene en el nombre de discurso de ascensor que un poco lo que quiero sintetizar es yo tener mi discurso para poder decir en un minuto la idea de mi proyecto. Tal vez no es para conseguir un inversor es para conseguir como le llaman ellos la cita la entrevista. la tarjeta con la cual me voy a juntar. Este Elevator Pitch es un discurso que tengo que tener entrenado para en poco tiempo aprender a contar mi proyecto. Como proyecto no como idea ya. La idea la superamos hace mucho. Mi idea era invertir desordenadamente esperando el azar. Ahora ya es necesito hacer esto esto, esto y esto perdón que me tengo un grillo acá en el bolsillo un grillo gritón la plata que necesitaría un poco tenés que contar un poco toda esta mesa estoy pensando hacer esta cosa para eso necesito esto y esto y esto porque he detectado que esta es esta oportunidad y yo voy a mitigar tal problema con esto se imagina eso en un minuto Elevator Pitch no cuento la idea me gustaría algún día hacer un vaso celeste porque son buenísimos y yo soy recopado con los vasos bueno bueno después me contaste y dicen chau entonces no tengo que sintetizar mi modelo de negocio tengo que llamar la atención como un negocio a ver estamos hablando de contarle a alguien como es mi negocio después necesito un video pitch que puede ser complementario o sustituto que como el hombre lo dice de nuevo un video cortito de entre 1 y 2 minutos que yo me tengo generalmente que el emprendedor o el equipo de emprendedores cuentan algo parecido a Elevator Pitch pero más ordenado con un libreto vamos a aprender algunos tips de cómo hacerlo siempre es para trabajar 1 o 2 minutos como mucho y este tal vez puede ser complementario es una estrategia arriesgada pero yo a la persona en un minuto lo tiento para ver este video metete a mi página y vas a ver un video o te mando un video con la idea donde le termino completar un poquito más con todo eso termino llegando al OnePage es algo que un recurso que puedo usar se usa mucho para infografías para que sea una idea gráfica en OnePage sería algo parecido a esto como el nombre lo dice OnePage en una página está todo el modelo de negocio acá están algunas características del emprendedor los problemas y motivaciones la oportunidad del negocio la característica del producto la ventaja competitiva y el BAN y el BAN y la TIR y la viabilidad financiera ¿y eso lo tenemos en lo que nos han mandado o no? si esta esta es la primera diapositiva que les mandé si eso lo vamos a contar eso es lo que vamos a hablar durante hoy pero tiene que tener básicamente ¿quiénes son los emprendedores? me presento las oportunidades que ha detectado problema y motivación acá de alguna manera mi TIGO mi FODA esto lo uso muy inspirado en el FODA es más muchos ponen el FODA acá o el FODA y el MAPA digamos ¿no? acá alguna característica importante del producto más de ingeniería más técnico en qué consiste las cualidades que tiene ¿por qué yo soy bueno haciendo esto? y una síntesis de los principales indicadores financieros esto va a hacer falta para entrar a la incubadora digamos y esto deberían hacerlo de acá al al primero de julio al primer miércoles de julio ¿por qué es la semana que viene? de agosto primero de agosto o sea que vamos a agarrar un poco el receso para trabajar esto este material lo tienen ustedes para que lo usen como ejemplo ¿no? y por último un presentation pitch o una presentación pitch son 7 o 10 o 10 diapositivas 10 11 diapositivas aquí estamos futboleros podemos decir que tengamos unas 11 diapositivas y no necesariamente para mostrar las 11 de corrido es información que tengo que tener a mano para una charla donde las 5 primero las muestro y el resto voy salteando fíjense como yo puedo saltear yo estoy hablando con usted me puedo ir a cualquier diapositiva pero yo la tengo desde un panel por eso cuando usen el powerpoint que vamos a hacer algún entrenamiento de esto después ya con los que estemos incubando yo tengo una modalidad que puedo estar viendo y elegir a qué diapositiva me quiero ir sin necesidad de pasarla una por una yo puedo volver acá y les muestro esto o sea ustedes no ven la transición de alguna manera una presentación pitch son 11 diapositivas para comerse la cancha vamos a decir ahora que estamos futboleros esa es la argentina la argentina vista así como hace falta hace falta la argentina sí bueno alguna digamos acá que tenemos 11 titulares y un banco de suplentes vamos a ir uno por uno diciendo más o menos que debería tener cada una de las ustedes vayan tomando apuntes si quieren pero acuérdense que lo tienen esto ¿tiene esta diapositiva acá? es la primera que enviamos ¿acuerdan? a ver acá mira acá lo tengo ¿sí? ¿está? está exactamente igual el tema que hemos mandado varias esta es la primera que mandamos Emprendedor 2018 Emprendedor 2018 ¿no? bueno acá estamos viendo por ejemplo esto Emprendedor 2018 se llama el archivo creo que fue uno de los primeros que mandamos porque fue el de la introducción donde contamos todo lo que íbamos a ver y estaba esto un poco más desarrollado ¿está bien? mira quién me quedó acá en la caja el fanático quedó justo me parecía la extrañaba ahí a se llama Chipi bien bueno ahora le pedimos a los chicos que la envíen el Josué nos envía Josué la mandamos de vuelta por las dos o díganle al Josué quien no la tiene los que no la tienen se la piden al Josué ¿de qué fecha era? eso es el 4 de abril más o menos por ahí en la primera que mandamos bueno ¿cuáles son las diapositivas titulares primero? vamos a empezar por acá y después vamos a ir al Elevator Pitch a todo lo otro que es un poco más moderno deberíamos tener una primera con la visión y la propuesta de valor o sea si quisiéramos ordenar una primera presentación visión y propuesta de valor imagínense algo y por qué está bueno lo que vas a hacer por ejemplo y esto va a permitir bajar la visión la propuesta de valor es que en qué por qué vale la pena lo que vas a hacer vos por ejemplo te permite tal vez a ustedes te permite hacer una usar sin bajar los costos de mantener el caballo pues lo hacemos con centralizado acá y no tenés que tener vos tu propio establo o tener todos tu o sea ¿qué le ofrecés a tu cliente cuando le das el servicio de crianza o de cuidado? esa es un poco la propuesta más comerciales yo voy a hacer no es un poco este el que yo voy a hacer un producto un servicio que le permite a la gente tener cuidar su caballo por un costo de tanto por mes que le hace ahorrar un montón de costos por economía de escala y no java o qué se lo algo por el estilo esa es la propuesta de valor ¿por qué vale la pena que te compras ¿por qué crees que hay gente que te va a comprar esto? apuntándolo siempre a la parte comercial es más comercial esta es la primera impresión que voy a dar ¿está bien? ¿cuál es el problema que detecta o el problema que plantea solucionar? cuidado que no pueden jugar todos los titulares a lo mejor no se adaptan a todos los proyectos pero por ejemplo podemos decir acá y la gente que tiene caballos tiene mucho riesgo y mucha inestabilidad o se les enferman o no tienen todo el espacio para o sea contás el problema que querés detectar ¿no? o no todas las escuelas tienen la posibilidad de hacer actividades lúdicas para aprender y contás el problema ya contás la propuesta de valor era primero la visión es llegar a muchos chicos con otra forma alternativa de de jugar o aprender las matemáticas que se da problema los chicos de hoy el problema ya cuenta los chicos de hoy no no captan atención por medios estáticos que se yo hay una ayuda es una amenaza desde el FODA está armando esto no es que está armando el FODA tal cual ya es todo algo más comercial más marketinero o sea vos decís mi propuesta de valor es esta y ataca este problema esta es una propuesta que plantean que es de Endeavor si no me equivoco este te voy a mandar el link de la página donde saqué esto era una una institución así de emprendedores de internacional que hay alguna de las tantas páginas que tengo que les voy a mostrar después les paso el link para que profundicen pero va por ahí otro tema el mercado objetivo y la oportunidad de negocio detectada suenan parecidas pero es poquito que hay que poner en cada una cuidado no se imaginen es una oración en cada una los powerpoints no pueden estar muy cargados por el tiempo y para qué porque la gente no se puede leer no es un informe está bien o sea que tal vez en estas tres estamos hablando del FODA lo que tenemos en una carilla o dos del informe nuestro bueno cómo escribo más o menos estos títulos que traigo de cada una de esas cosas para que sea sintético esta es una tentativa cuidado no se limiten que son 4-4-2 porque después podemos jugar 3-5-1 y estamos claro por eso hay que analizar el rival hay que analizar los jugadores que quieren o sea que cuidado es como tentativo más bien un ejemplo tómalo más como un ejemplo que como una guía definitiva esto una cuarta plantea la solución al problema aquel en este ejemplo una quinta habla del modelo de ingreso y del modelo comercial ya se mete un poquito más en los precios de venta las facturaciones se mete un diagrama de Gant una atracción que le llaman una hoja de ruta bueno en dos meses lo pondríamos o sea le hablas al inversor ya bueno yo necesito para esto tres meses para hacer el prototipo dos meses de comunicación y cuatro para estar llegando a los mercados que se le das una hoja de ruta que describe un poquito cómo vas a hacer para poner esto que está en la mesa en el tiempo primero compraremos esta inversión la difundiremos desarrollamos prototipos hablamos con los públicos estrategia de marketing y ventas una pequeña oración importante que también podemos tener equipos y recursos necesarios para generar este proyecto estamos un poco describiendo la mesa esto sería a lo mejor el modelo de ingreso comerciales sería un poquito más cualitativo mientras que el de venta sería más cuantitativo a lo mejor vender tantas unidades por mes mientras que otro sería tratar de llegar a las personas pues nosotros vamos a llegar a las personas que tengan sed y otro va a decir más bueno vamos a vender tres vasos por día vamos a vender vasos junto con tal producto es como ahí podés contar una estrategia un poquito más cuantitativa ¿no? después hablamos de las finanzas les suena familiar ya la finanza sería meternos con algo más parecido a para que me fui a mi finanza ya es hablar un poco más del modelo de negocios cómo son mis finanzas cómo es yo estoy quedando sin batería por eso pausa 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 ¿dónde es que mi mochila? ah no está puesta el cargador no, no es eso hay algo que me está haciendo una luz pero no era eso bueno de alguna manera ¿qué sería? un poco contar mi finanza sería algo más parecido a esto que acá si son lúdicos y sintéticos puede estar bueno es decir bueno mi modelo plantea vender tanta cantidad hacerse cargo de estos costos que ya te los describí de alguna manera cuando te abrí el recurso humano y el equipamiento que sea hablar un poquito de mi finanza o del modelo de negocio o más como proyecto también puede ser mi finanza algo más parecido a el proyecto ¿no? poner acá la inversión que pienso hacer acá mi plan de alguna manera empiezo ya les conté el plan de marketing les conté los recursos que me hacen falta y acá se los traslado a un flujo de fondos que puede estar en ese formato o podría estar en algo un poco más duro como un Excel claro más parecido a esto a ver dónde teníamos el flujo de fondo era algo más parecido a esto lo puedo presentar rápidamente a ver a ver qué otras cosas nos sugiere algún relevamiento de la competencia como parte de lo mejor describiendo de Alfoda la inversión que me hace falta y el flujo de fondo ya ha descripto un poquito más la parte de abajo y tener algunas diapositivas por si el tipo de auditorio no es exactamente el que me imaginaba tener detalles más técnicos una estrategia de escape dice acá por ejemplo cómo recuperamos a ver y mirá y si no va mal qué hacemos y vendemos este activo repartimos es importante contarle a un inversor que arriesga con vos qué pasa si no anda como pensabas al plan la estrategia de escape suena salir corriendo dice no es más que eso está muy relacionado con cuando hablábamos de se acuerda cuando hablábamos del en algún momento en la clase de estrategia del arte de la guerra que si tenías la victoria segura rodeaba los dividía o si no y cuando ya sabes tenés que tener el plan de salida porque para saber que no va a morir en este proyecto buen inversor vení hacemos esto esto y esto y qué pasa bueno vendemos el activo y en vez de una tir de tanto recuperamos la plata no sé qué has puesto en qué en qué lo puede haber invertido se quedaron nos quedamos con la mercadería la vendemos a costo qué sé yo depende del proyecto pensémoslo algunas posibles asociaciones alianzas que hagamos como decíamos potenciales alianzas con el proveedor alianzas con algún cliente que me anticipe ahí el crowdfunding es muy bueno para para contar el tema de las ventas por anticipado o el desarrollo de prototipos de mis posibles clientes ya quedándose con algún descuento después o con productos que ya sé como me comprometo a entregarle algunas demostraciones y captura de pantalla porque tengo una página web o algunos prototipos que mostrar son cosas que podés tener como otra documentación pero básicamente es un ejemplo de qué diapositivos o informaciones sintéticas debería tener a ver si quiero buscar creo que lo tengo por acá esto a ver si les copio ya mismo el link para no olvidarme y se lo mando al Josué por mail al whatsapp para que lo mande en la clase 8 en los últimos apuntes si leíamos por ejemplo había proyectos que estaban formados a partir del mar es decir el proyecto fortaleza oportunidad detectar como el proyecto que había proyectos complementarios con otros distintos proyectos por ejemplo yo identifico proyectos que podían ser uno fortaleza oportunidad y otro bien a lo mejor acá lo contamos un poquito de la competencia eso ¿está bien? ¿está bien? si se vinculan los dos para que porque podrían porque cada uno tiene su objetivo sus acciones sus recursos y el cierre cuando terminaría un periodo si la capacidad de pasión bueno yo lo lo sinteticé en esos pasos que yo a ver a ver si te entiendo lo que estamos hablando vos decías que vos tenís por ejemplo este proyecto si por ejemplo dice todo todo proyecto tiene límites o sea trase si inicio operaciones y cierre ¿no? ¿se acuerdan de eso? suena familiar termina cuando se cumplen los objetivos o no se cumplen o se realiza el espíritu y la otra es el plan A lo que te dice acá el escape es un plan B ¿qué pasa? si esto no anda como esperábamos acá y tenemos la caja roja la vendemos y recuperamos algo es como ese sería el plan de escape de un inversor ¿está bien? yo le muestro a él los posibles plan B o C que tenemos ¿esa sería tu pregunta? o no Juan Pablo más o menos ¿qué me querés? a ver no entiendo a dónde va tu duda sí, la duda es que si uno identifica que son como dos proyectos porque el proyecto en realidad si tiene un fin es justamente porque yo lo que tengo que identificar ese objetivo y decir bueno ¿qué tengo que hacer? modernizar una vez que se modernizo o sea no quiere decir que se termine la idea sino que se termina lo que uno para el tribunal buscó una inversión o un financiamiento ahí terminó a partir de ahí sustentable digamos el proyecto pero yo creo que lo va a cerrar entonces bueno acá como cuenta si tengo dos si identifico que te hagan que modernizar por ejemplo por un lado y además no te quito por un lado y que la pero eso es más que sí, pero vos deberías tratar de mostrarle a un inversor tu proyecto depende a quién le estás pidiendo plata si es para una capacitación le mostrar la modernización la capacitación de la gente si es para comprar este equipo le mostrar el proyecto como él va a ser parte de este equipo generando el retorno y recuperando la inversión o sea vos le tenés que dar un proyecto concreto a él de todos los proyectos que pueden tener en la cabeza son hombres si pero a cual tal vez lo está mostrando para mitigar un riesgo pero esto es más charla más individual me parece más personal para no desviarlo a todo son cosas más para el para el coworking la incubación esa porque si no se nos desvía mucho el eje el eje ¿están de acuerdo? ya vamos a seguir trabajando esto es un poco lo que esto deberían tener entonces una presentación con por lo menos 11 no muy si algunos temas que ustedes crean que son importantes tener a ver para que se imaginen una estructura no debería tener muchas más letras que algo así tiene que ser una diapositiva como mucho es como poca poca letra por decir un ejemplo o algo así no cuento no mucha más no tienen que poner tanta información ¿qué sería mala palabra en una presentación? a ver si tengo alguna muy fea acá para mostrarles bueno estas conclusiones por ejemplo que son para ver de a poco no es una diapositiva para mostrar en una presentación pitch esto es casi para leer tranquilo uno por uno poder analizando pero si haces esto esto reemplaza sola esta una presentación pitch porque cada uno de esos temas para leerla el fondo no lo leen esta es más bien un apunte no sería este el tipo de presentación que hay que hacer sino más bien son presentaciones con una imagen para los contenidos una foto un logo un dibujo un esquema que muestre y una oración eso va haciendo cada una de esas once diapositivas no quieran meter todo lo que han escrito sino más bien es capacidad síntesis acá ah che me interesa mucho más todo esto acá tengo un plan de negocios tengo un informe algo más complejo ¿no? después vamos a aprender a trabajar con lo que se llama el modelo canvas eso lo vamos a aprender más en el en el co-working en las actividades de incubación el canvas es una forma a ver si les muestro una imagen a ver internet no está andando bien ¿no? no tengo una imagen para mostrar por acá bien pues ya lo vimos hace un tiempito el canvas pero no importa no es el tema de hoy bueno vamos al esto de nuevo esto es tipo apunte no sería el tamaño para un pitch porque tiene por ahí demasiada información nosotros lo vamos a ver tranquilo tal vez dediquemos 4 o 5 minutos a esta diapositiva nueva como la de recién distinto que es en el video pitch yo tengo que tener una imagen sola esto lo vamos a leer esto es toda una presentación pitch entera casi no es esta es otra cosa distinto a esto que no hace falta hablar acá vemos como los flujos los stocks se presentan en la empresa los flujos los flujos representan el valor agregado la flecha de colores los recursos y las cajas los stock yo puedo hablar sobre esto sin tener que leer ven la diferencia casi que no está bueno ni que tenga animación porque incluso muchas de estas presentaciones pitch distintas con una clase donde se van animando a poco yo entregué casi un documento y se da una foto que aparece entera puedo ponerle alguna animación creativa pero son recursos que tienen que tener cuidado como los van a usar para que si cuando me hacen imprimir o mando por adelantado la presentación lo que ellos tengan el print de cada diapositiva tenga la información mínima y no se vaya animando y que sea muy importante en la explicación después la animación que tengan ¿me siguen? o sea prepárense más para tener 11 piezas 11 fotos concretas claro que aparezca todo junto no un recurso de una clase de dos horas de dos horas y media una charla que tal vez cinco minutos bueno vamos a ver el elevator pitch esto es distinto bueno ¿el nombre qué es? es un anglicismo que utiliza en el discurso de presentación sobre un proyecto o emprendimiento el anglicismo viene como les decía el nombre de discurso de ascensor destinatario ¿con quiénes? acá en esta foto vemos un poco la situación de un ascensor ah mira tengo dos monedas para contarte voy a hacer este tengo una idea de hacer esto para eso estoy necesitando este vaso y se recupera rápido porque el precio de este te deja un margen de 3 pesos por el día que hace que paguemos esto en 100 unidades todo eso lo tengo que tener muy claro y preparado no dejarlo tan al flow es como que yo digo y lo entreno lo escribo al libreto y lo tengo medio entrenado para en esos coffee break que se arman o en esos eventos donde se juntan emprendedores networking yo me junto con alguien y le puedo decir en dos minutos le saco la tarjeta generalmente destinatario potenciales clientes o accionistas que se supone que buscan proyectos y emprendedores para asociarse tengan en cuenta este video pitch también para buscar socios yo creo que muchos de ustedes están necesitando todavía un equipo y buscar un buen recurso tengo que convencerlo rápidamente que nos juntemos modo algunas cosas a rescatar ideas claras concisas sintéticas y que despierten interés que den ganas de seguir charlando no tanto de cerrar un juicio sino que den ganas de seguir ah que bueno contame se ve bueno y sale 10 pesos esto sale 4 con esos 6 pesos voy a pagar claramente la máquina recuperamos en tanto tiempo necesito alguien que me ayude a financiar esto y vamos con las ganancias entonces hay despertada el interés imagínense esa es un poco la idea objetivo que esto es importante no es vendérselo en el ascensor sino conseguir una entrevista con esa persona para más adelante y que no me clave en esa entrevista es como yo con elevator pitch tengo que conseguir la entrevista no es para vender el proyecto o sea vendo la entrevista para que se ponga a estudiar mi proyecto y me de tal vez la presentación pitch ya 10 minutos contenido posible un problema o una oportunidad que existe encarar viste que no se consiguen vasos bueno yo descubrí la forma de que hacer vasos desde esta materia prima viste que bueno la materia prima aquella con esto se pueden hacer unos vasos buenísimos es como yo voy con un problema o una oportunidad una de las formas ¿cómo se atiende a ese problema o oportunidad? hoy para hacer estos vasos tienen que ir y buscarlo en Chile ahora con la devaluación viste como se complicó entonces voy a tener la posibilidad de que yo venderle o che antes no habían vasos dejaron de hacerse vasos porque la gente los compraba por un dólar dos dólares allá pero ahora que un dólar son como 70 pesos es como caír les cuento rápido cómo se atiende a ese problema o esa oportunidad ¿cómo lo puedes solucionar con otra idea? algún número que pueda ayudar algún costo algún precio alguna inversión en el elevator pitch tengo que ver si meto 10 pesos 6 pesos necesito 100 mil necesitaría 50 mil pesos cada uno necesitaría 5 personas que pongan 10 mil pesos cada uno voy y cuento tal vez un número que me ayude ahí que acompañe y explicar por qué va a funcionar bien la idea lenguaje hablo un poco algunos consejos tiene que ser optimista o sea yo tengo que entrenar eso que transmita buena onda no un bajón porque viste que no se consiguen proveedores todo ah mirá que bueno entonces mira como diciendo bueno arreglatela no me invité no me regalé un pasaje al Titanic dice entonces cuidado optimista sin duda muestro un poco un poco esto son como las ayudas de libro de manual las que están en internet sin duda muestro seguridad no y porque esto se puede hacer por tal y tal cosa porque ahora se puede hacer antes no se podía por tal otra pero ahora sí se puede yo le estoy contando cómo ha solucionado un problema y un futuro concreto dice habla hace mucho hincapié en no usar el potencial sino vamos a vender 10 vasos por día no y se podría vender 10 vasos por día son consejos a lo mejor más de coacheo pero esto es interesante ahí nos puede ayudar la amiga con su servicio de coacheo pero entrenar un poco cómo claro entonces voy a agarrar el libreto escribí el libreto y empezá a criticarle esto esto tachalo esto cambiémoslo a ver qué palabra es mejor que esta todo eso es buscando un poco estas cosas optimismo precisión asertividad que no haya dudas che acá estás transmitiendo y se podría ver que a lo mejor podemos conseguir una forma mejor de hacer estos vasos más baratos y estás transmitiendo mucha incertidumbre mucho potencial ahí con este método vamos a buscar vamos se encuentra que se puede hacer esto no sé buscando una forma siempre usar palabras claras concisas bueno acá hay un videíto que si tenemos tiempo lo vemos por ahí está mejor pero ahí está la dirección para que ustedes googleen y pinchen ahí acuérdense que en un pdf aunque haya sea pdf también pueden pinchar y aparece si no copian y pegan claro acá por ejemplo si yo copiara esto que aparece ahí voy a aplicar voy a hacer una cosa a ver si me ayuda no sé si me ayudará esto para que ustedes vean duplicado entonces ustedes agarran la diapositiva que puede estar en pdf o no copian esto que está acá o no ven que hago doble clic botón derecho copio se ve poquito y nada copiar y me lo llevo a al google y acá en la barra de tarea lo pego eso por si no esté automatizado generalmente en todas las computadoras aunque esté en pdf o powerpoint ustedes ponen control clic y se va solo te abre el buscador por defecto y una vez que le den enter ahí y si hubiera internet los mete a youtube y ven el video clarito que va a ser un poco lo que estuvimos hablando ahí hay un ejemplo ahí traigo generalmente algunas cosas interesantes de de forma de llevar a cabo el pitch básicamente bueno no generalmente no son ejemplos de cómo armar un video pitch no son ejemplos de video pitch sino consejos de cómo armarlos van a encontrar un montón si ustedes googlean en youtube video pitch van a encontrar un montón muy bueno y aprovecho más que nada un tutorial de cómo armarlos bueno vamos al video pitch ahora salimos del video pitch y vamos al video pitch habla de un video de dos minutos solo con la principal información sobre tu proyecto habla de para comunicar por medio de redes sociales clientes o inversiones perdón por medio de redes sociales a clientes o inversores le puede estar hablando a socios a los inversores que están acá o a los clientes sobre todo cuando quiero hacer una especie de crowdfunding o sea no solo sirve para buscar inversores sino también para clientes para que me financien por adelantado algunos consejos que sea claro y sobre todo hace hincapié que el lenguaje sea universal y efectivo sobre todo para emprendedores sin fronteras es muy importante que sea que esté usando o no esté usando argentinismo o cosas muy de Mendoza porque tal vez uso algún término que es muy obvio en nuestra cultura en nuestro lenguaje en nuestro modismo y me limita mucho el entendimiento o sea una de las tips que pone acá que sea claro con un lenguaje lo más neutro posible universal dice ahí ustedes nunca saben a lo mejor su proyecto termina yendo a un programa de Naciones Unidas que financia emprendimientos sociales que se usa entonces bueno lo ve de repente un señor de Costa Rica que es encargado que es el consultor y no entiende que es una tortita o se imagina un pastel chiquitito con vela dice claro por ejemplo una sopa y pita le pongo claro y ni llegar ni a San Juan algo pandito dice cuando está pandito dice y se imagina un oso panda chiquito bueno bien estructurado de nuevo para este tipo de cosas es muy importante vamos a elaborarlo mucho tal vez esto ya es un trabajo un poco más fino pero quiero que hagan el intento que no lo traigan mal hecho hecho con un celular o sea prefiere uno mal hecho a que no lo traigan si no lo traen directamente no se considera que lo hicieron el mal hecho es el que vamos a mejorar el que no esté hecho ni lo revisamos ni lo corregimos ¿me siguen? ¿y cómo? y puede ser hasta con un celular una selfie primero después veamos qué trabajamos si nos sentamos bueno acá tenemos una profesional del tema que nos dirá si buscamos un ángulo una fotografía una estructura porque después mientras más plata le pongamos mientras más tiempo mejor pero siempre es un equilibrio una armonía entre el tipo de proyecto pero puede ser el encuadre la fotografía el fondo que usemos una planta una madera si bueno es el espíritu que tenemos que tener en el coworking cuando estemos acá trabajando ya juntos ya no en clase ya no vamos a tener más clases los miércoles pero vamos a estar trabajando en mesas grandes o tres o cuatro mesas distintas y vamos a estar probando cosas herramientas viendo consejos tutoriándonos dándonos consejos uno al otro ahí va a ser muy importante roles como de comunicación como bueno el proyecto tuyo va a ser importante a lo mejor vas a empezar a poner el valor cómo podés contar desde herramientas de coacheo cómo haces para que esté bien estructurado ¿no? el proyecto de ella como ustedes lo conocen va a ser es hacer una empresa de coacheo de emprendedores que es parte de su foto acá vamos a ver ella coachea a los emprendedores a cambio de un horario o asociación o un fee o un porcentaje son las cosas que uno puede dar un acuerdo con ella que es parte de su oportunidad que ve de negocio que todo esto es cada vez más necesario y mucha gente no está formada en esto entonces hablamos segundo punto el primero que sea claro el lenguaje el segundo que esté bien estructurado aclara hacer un guion antes no es largarse a hablar por más que sea con un celular en modo selfie bueno ¿qué voy a hacer? que se vea atrás el limonero o que se vea la cerca que está bonito yo lo estructuro la fotografía si bien parece casual que levanté el celular y largué ¿qué quiero transmitir atrás? un campo así una pared blanca es todo comunica entonces hago un guion lo ensayo y filmo yo cuando he hecho video a este tipo a veces hago 10 15 versiones va mejorando descarto el mejor ¿qué? claro es como lo mismo claro es algo parecido o sea larguense a hacer mírenlo anotan el minuto 3 no tengo que hacer esto guiñen el ojo todo eso va auténtico hablar tratar de mostrarte cómo eres con mucha transparencia y confianza a lo mejor no sirve de mucho imagino por el consejo hacer un video donde estoy hablando medio como me junto a tomar un café con los tipos y se encuentra ¿qué haces flaco? así bueno de última ¿qué haces flaco? mira tengo que traer una idea buena me muestro la mejor versión mía pero no otra versión que es distinto cómo entregar mi mejor versión mis mejores cualidades a mostrar a alguien que no soy y bueno puede ser durar lo que tarde en encontrarme con los inversores y charlar con ellos ¿sinceridad? claro no es sinceridad de última coacheo lo mejor de mí pero me muestro yo si no si no es auténtico y ahí dice mira auténtico mostrarte cómo eres transmite confianza está bueno ese consejo o sea mostrémonos cómo somos directo que vaya la información necesaria como son dos minutos lo que no digan esos dos minutos no sirve eso ténganlo muy en cuenta sobre todo cuando cuando les piden la palabra también no solo ahí o cuando hablan es muy común esto cuando le hacen una pregunta o en la radio o en la tele si yo mientras más hablen más meditan y ponen lo que quieran si yo voy concreto algo parecido yo tengo que hablar un minuto porque si después alguien quiere ver una parte pincha el vídeo y se va en la mitad no conté nada tengan muy en cuenta eso no sé si este lo decía este pero ustedes fíjense cómo es la propaganda de YouTube hoy en día ustedes qué hacen las propagandas de YouTube pum saltan algo parecido hacen por un inversor que tiene 20 vídeos para ver ve dos minutos entonces ustedes tienen que entrar con el enganche ¿no? simple sugiere acá que se puede hacer un teléfono móvil que no hace falta la producción que dejemos eso para Coca-Cola para para los que tienen dinero para los que tienen plata a lo mejor porque ustedes no se limite a decir digo hablo con la compañía ¿cuánto me he cobrado? y me va a decir y te cobro tanto por ir hasta tu casa llevo la cámara las luces wow uno no hago vídeo no si no tengo plata para ese vídeo tratar de hacer algo de buen gusto estético con un buen guión con un buen fondo se puede creativo buscar llamar atención con recursos ingeniosos a lo mejor empezás con que se te cae la mesa bueno no te puede pasar qué sé yo o jugar con algo qué sé yo qué feo este champán qué sé yo empezás con algo que mejor este claro no pero justamente claro qué feo este champán no 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 pero fuera uno que fue este champán claro se nota que le falta hierba en cambio este tiene yuyo se nota aromático arrancaste con un qué sé yo a lo mejor llamar la atención que tiene yuyo claro suena bueno hierba yuyo ¿están preocupados decían están preocupados que hierbas claro no es como los mates claro no pero qué podemos hacer champán le tenés que dar más categoría ahí tenés que decir hierbas hierbas claro si digo yuyo queda mate eso ¿cómo? claro ya sonaste podés jugar con la cheta de Nordelta por ejemplo ya no se toma la hierba con mate ahora se toma con champán bueno serían recursos ingeniosos que a lo mejor vos te reís pero a lo mejor con esos 15-10 segundos arrancaste escupiendo ¿qué es esto? no tiene hierbas qué sé yo me imagino jugar buscá obviamente que te quede natural y te suene ingenioso pero con tu personalidad habla de suspenso algo interesante acá no cerrá el círculo en suspenso que deje un clic que deje pinchar acá para más información es como que por ahí el mayor fin que persigue el video pitch es que la persona después de ese minuto o dos se vaya a tu página se vaya a tu información se vaya a tu modelo de negocio y vaya a donde hay más info bueno creo que ese es el último dejar enganchado con ganas de saber más ese sería grande rasgo nuestro consejo para armar el video pitch al dimense tienen un mes a ver que sale lo veremos entre todos le pondremos notas uno al día entre todos y después por último el one page si no me equivoco viene el one page que hay que saber el one page one page para que se imaginen físicamente es armar una hoja como esta yo les voy a mandar la plantilla por excel ahora se me acordar Maxi que la mandé mojo hoy mismo por mail claro algo por el estilo lo de milagro les sirvió para irme llenando casilleros colores algo parecido acá para que escriban esos lugares a ver si lo tengo por acá para que lo vean eso va a quedar tipo infografía folleto generalmente es para imprimir en una hoja 3 hoy se usa mucho para eso el el prezi el prezi ya lo vamos a aprender a usar a lo mejor pero el prezi me permite ver una visión global y si eso lo vamos a trabajar un poquito más en el pero por ahora es suficiente que hagan esto a ver voy a buscar uno de los últimos one page que hice para ver si nos sirven de ejemplo consultoría estos one page conviene que sean más estrictamente formales o pueden ser más libres pueden ser no son medio formalones igual esto acá tenemos un powerpoint a ver esto es todo un powerpoint en modalidad powerpoint o sea que yo les voy a mandar una plantilla en powerpoint para que reemplacen acá este por ejemplo habla de los socios de la oportunidad de negocio de los productos la tecnología la ventaja competitiva y la viabilidad financiera a ver si se animan cámbienle un poco la configuración no hay problema pueden achicar acá agrandar acá poner más de un lugar y del otro poner una foto del producto acá pueden usar otros recursos este es un ejemplo nomás que nos sirve para tratar de ver cómo se bosqueja esto es una plantilla de powerpoint básicamente que está en un formato para imprimir en hoja a tresda entonces le bajan un título un título que sea tentador gancho alguna una palabra por ejemplo acá disinversión de 19 millones de dólares con una vida de 13 millones es como que ya le tirás dos cosas muy lenguaje financiero eso qué inversión hace falta y cuál es el EBIT el retorno ¿se acuerdan aquella palabra EBIT que vimos? podríamos poner acá está viabilidad financiera tilde el 64% es como que los títulos te van enganchando a cualidades que querés contar el producto ¿eso es digital? powerpoint es eso no se va a imprimir nunca no no lo vamos a imprimir no hace falta imprimirlo objetivo clarificar ideas de forma que los potenciales inversores y clientes actuales y potenciales entiendan su plan y los seduzca o sea ¿qué tenemos acá entonces? clarificar ideas tanto de potenciales inversores como de clientes potenciales generalmente para inversores tanto los actuales para un informe de gestión que vaya y muestre cada tanto como nos está yendo o para salir a buscar un inversor potencial si le paras dos cosas entiendan claramente el plan y los seduzca secciones posibles hablar de las características del emprendedor quiénes son los emprendedores y somos un grupo de personas que sabe el oficio de la cocina y por eso quiere armar una empresa de gastronomía es como que ahí contá somos ingenieros industriales que vimos una oportunidad se van contando somos profesional en comercio exterior que ha visto la posibilidad de que o sea ustedes se describen un poco el perfil mirando las caras un poco me voy acordando algunos de los casos de nuevo problema solucionar parecido a lo que hacíamos en el pitch a mejor una parte diga hemos detectado que no todas las empresas pymes pueden tener un asesor en ta 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 o sea con tal problema solucionar la visión y misión ser una empresa líder que lleve a la pequeña empresa colocar sus productos al exterior o vender de manera sostenible es como con ta que busca el socio algunos indicadores de rentabilidad los que vimos o sea que en esta forma de medición de éxito podría estar o no indicadores de rentabilidad si no usen acá otro indicador tener un 20% del mercado para no duplicar y acá usan con eso llegamos a un ROI o una TIR de tanto por ciento a ver que nos dice un buen plan financiero de negocio no tiene que ser largo si por supuesto este este es un plan un one page hecho para un inversor financiero que solo busca un ROI pero vos podés poner acá lograr tanta gente contenida o generar tanto empleo o bajar tanto la huella de carbono podrían ser objetivos que claro vos tenés que jugar con eso buscate a lo mejor one page de proyectos de impacto y vas a encontrar si poniendo imágenes vas a encontrar un montón de one page eso como que ahí vas a ver cómo estructuran una foto una imagen dar tanta un comedor o tal vez un proyecto que está meramente de impacto social te va a mostrar el impacto social como los indicadores de logro tantos platos de comida diario tantas hectáreas protegidas y otro te va a mostrar las dos cosas tan hectáreas protegidas con una tasa de retorno de tanto es como antes que me olvide el lunes que acá la amiga me ha estado acompañando a los eventos que estamos haciendo en lo que es AMI la Academia Mendoza Impacta que es una actividad que estamos haciendo los lunes en Mendoza con casi todas las universidades de Mendoza tal Josué también con nosotros con la Congreso y hacemos unas charlas en la Fundación Universitas de Finanzas Sustentables si se meten al Facebook mío personal o al Defensu lo van a encontrar ahí donde vos metas y la charla es muy interesante para hablar de finanzas sustentables justamente vamos a hablar del tema de la rentabilidad en armonía con los impactos y vamos a hablar mucho de la banca ética y justamente todo esto de poner en valor otras maneras de eficiencia y cómo se reportan los balances sostenibles por ejemplo donde no solo muestro ganancias sino que muestro en qué impacté porque busco otros inversores y otros consumidores que buscan algo más que precio o rentabilidad si lo vimos alguna vez cuando vimos los beneficios con 5 métodos alternativos no sé si vos viniste ese día son 4 métodos básicamente con esos 4 métodos los puedes medir cómo me llevas a dinero y por ende atir los impactos sociales o ambientales que perseguí con el coste evitado con el precio hedónico ¿se acuerdan un poco de eso? con esos 4 métodos que eran coste de viaje coste evitado precio hedónico o evaluación contingente puedo captar la evaluación monetaria de eso claro porque hay gente que está buscando justamente esos retornos entonces eso es muy importante desde el FOA por eso el one page mío sintetiza toda una estrategia no es tan estricto y burocrático porque según la visión del inversor de los públicos los que quieren llegar qué está vendiendo cuál es su propuesta de valores qué indicadores toma para medir esto a ver a modo de síntesis para que no me olvide nada un plan financiero de negocios no tiene que ser largo cada vez se tiende más a esto sintético es más cuando veamos después más adelante el modelo canvas es muy parecido a un one page casi donde de alguna manera planteo grupo enseguida les voy a mostrar una imagen de un canvas planteo los objetos el canvas es muy parecido a a esto miren a esta parte del proyecto el canvas de alguna manera muestra esto recursos utilizados propuesta de valor cliente público objetivo desde una matriz sumo producto para la capacidad que armamos se diagrama algo muy parecido al one page por eso lo vamos a armar adelante porque este es más fino para verlo pero queda algo parecido como que la imagen de recién queda incrustada acá entonces vos describís acá recursos públicos insumos inversiones objetivos perseguidos y ahí según qué objetivo perseguís si perseguís objetivos de rentabilidad ambiental es lo como dice en una two one page una página es suficiente para comunicar hacia dónde va la empresa en el futuro y cómo piensa llegar hasta allí y acá está un ejemplo más o menos parecido al que les mostraba recién es un one page bueno algunas cosas importantes que vamos a empezar a trabajar a partir de ahora con el grupo como decíamos acá no encuentro lo que quería encontrar a ver qué nos está quedando hacer proyectos emprendedor 2018 acá está bueno algunas cosas de cierre ya traten de diagramar los procesos que hacen falta para lograrlo eso es importante igual que los diagramas de Gantt a mí está una vez un diagrama de Gantt como es ir haciendo las tareas que van a ir haciendo falta qué plazo me llevo a cada una tendría que hacer un listado de todas las cosas que tengo que llevar a cabo y qué tiempo me lleva cada una de ellas los diagramas de Gantt los diagramas de proceso los organigramas resultantes de ahí son todas cosas que vamos a ir trabajando a partir de ahora a ver quiero encontrar algo que no encuentro acá que yo me acuerdo que había puesto algunos diagramas de Gantt se ve que en otra versión bueno conclusión de alguna manera acá alguna de las ideas de lo que tenemos que hacer bueno y gestiones y de alguna manera terminar de hacer ya prepararnos para no tanto la planificación y conseguir el inversor sino mostrar la solidez que estoy preparado para gestionar las variables del proyecto que es la etapa final y hay un poco algunas gestiones del tiempo del proyecto tanto en la preinversión como en la etapa operativa con cronogramas secuencias de actividades estimación de recursos estimación de lo que dura cada actividad todo se hace con un diagrama de Gantt se desayuna un cronograma y después le va a mostrar alguna oportunidad la imagen que lo representa pero un poco para liberar el tiempo ya ir al café y hagamos las conclusiones finales de todo lo que ha sido el curso veamos un poco qué es ser emprendedor y ya un poco pasando una síntesis de todos los módulos que vimos y esta palabra que vamos informando entre todos entonces estrategia siempre aprender a conocer mis fortalezas y habilidades y sobre todo tener una actitud protagonista trabajar no solo la parte cuantitativa tangible del observador sino yo siendo cómo voy a relacionarme con eso no limitarme a que me vengan dadas las cosas sino yo ver cómo salgo a buscarlas en ese contexto no limitándome y en esto no soy bueno sino tratando de superar esas cualidades ese es el un emprendedor mercado conocer las oportunidades que me da el mercado y tratar de mitigar los peligros entonces estar preparado para las dos cosas no solo para aprovechar sino cómo me protejo de lo que puede llegar a pasar y si suben las tasas bueno me preparo para las devaluaciones las tasas de interés altas y en este en los momentos de tormenta no se anda rápido en auto se camina se anda despacito o sea que lo que tenemos que hacer no es momento para hacer grandes locuras y para prepararnos para cuando amaine siempre que te olvido paro dice el dicho precios entender a qué costo puedo producir y entender si mi precio es competitivo es una de las cosas que vimos tengo que dominar mi precio para ver si ese precio está en condiciones de generar cubrir los costos directos y ver si recuperar la inversión recursos de inversiones hacer un inventario de los insumos que me hacen falta y de los equipamientos que necesito porque no puedo no saberlo si no sé no puedo pedirle a alguien dame plata cuánto queréis dame un millón cuánto tenéis para qué no, tengo que tener claro yo todavía los veo a ustedes mucho un nivel de ese nivel de si tengo que tener claro cuánto vale la caja roja cuánto vale el vaso naranja cuánto vale la persona y cuántas personas necesito no puedo salir a hablar universal dame un millón para el que tiro no cómo sé si es demasiado o es poco para vos equipo humano qué empleados sobre todo qué socios voy a necesitar para completar la cadena de valor y sobre todo vuelvo a hacer hincapié en eso busquen socios para completar la cadena de valor si no van a trabajar durante un año o dos para su empleado hasta que se le acabe la plata después esos daños van a tener una persona que pierde el trabajo pero tuvo dos o tres años sueldo y uno que se quedó sin plata y ya con ideas por el piso o sea traten de salvo que tengan realmente mucha plata sean generosos con sus sociedades y denle y dale un 20 un 30 si son 5 socios 20% para cada uno y pero la idea es mía y bueno pero tu idea es una idea vos tenés el 100% una idea que tal vez de acá a 10 años la hagan andar a ritmo vegetativo ahora si generas un grupo podés tener en 2 o 3 años una empresa y el 20% algo grande en vez del 100% algo chico paciente riesgoso y veremos todo lo que haga falta a ver depende de la persona depende del perfil o sea eso es una situación hipotética que te nombro pero ser generoso en el sentido no esto es mío no y si somos 5 yo era yo solo y junté un vendedor un financiero yo un ingeniero y somos 4 ahora un cuarto para cada uno che pero yo la tengo en mi cabeza la tengo hace 5 años esta y bueno la va a tener 5 más mejor esa sería un poco la idea claro es mío esto no es fácil ahí hay que hacer psicólogo coaching y entender para mí la clave del emprendedor son equipos complementarios y la cadena de valor completa acá lo ideal es que haya uno de esto uno de esto uno de esto con eso este proyecto es muy raro que le vaya mal y escala a un nivel tan grande que tal vez no le llegan ni a los tobillos el 100% de este proyectito que tenía Milagro solo acá y se imaginaba con su visión más artesanal y 100% de esto entonces la pregunta es mía 100% de esto tal vez un 10 15% esto es mucho más pues hay que ser generoso y saber dar obviamente como todo es como vender tengo que saber que o sea dar a gente que me vea compatible con mucho protagonismo con mucha sociedad y entrenamiento para superar diferencias hemos charlado mucho acá un socio no es una solución gratis tampoco es otros problemas que superar pero tal vez es mucho mejor que ir a un ritmo muy vegetativo muy sufrido muy queriendo hacer todo yo o con o con bancos que a veces van a ser muy caros también si 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 hay hay gente que se dedica a eso equipos de alto rendimiento equipos complementarios se hace mucho con los enneagramas el enneagrama es una muy buena forma de entender si muchísimo no muchísimo es más que la parte financiera yo soy un financiero particular que cree mucho en todo eso y en el mundo de emprendedores hay mucho de eso y tenés que crear algún psicólogo especialista en el tema que ya determine las potencialidades complementariedad o los conflictos en potencia que mitigar yo no creo tanto en las condenas a un éxito o un fracaso en ningún par de relaciones humanas pero si un mapeo claro de que en esto vamos a tener problemas y en esto no porque me apasiona la psicología claro el foo del vínculo eviten esto no eviten y si los que no escriban se pueden pelear entonces el día de mañana nos peleamos por no escribir las cosas fue más negligencia que mala suerte sería un poco porque era parte de nuestro protocolo nuestra mapa para mitigar nuestro riesgo era escribir todo después de cada reunión no escribimos un par de reuniones pero me dijiste que era rojo no yo te dije que podía volverse rojo y rojo y grande rojo aguante rojo aguante rojo acá que estamos estaba acá estamos así estamos fútbol vamos si aguante marco rojo discurso y comunicación de nuevo esto es muy importante practicar y contar que trata mi negocio hagamos el discurso del fósforo como le digo si no en vez de elevator pitch prende un fósforo y te puedo contar en lo que un fósforo duren a pagarse lo que tengo que decirte puede que tenga un fósforo largo eso es calefón pero no mucho más ya prendí el fósforo estrategia financiera acá muy importante saber cuáles son las alternativas haciendo un FOA de cada una las alternativas financieras tanto un socio el fondo para la transformación el banco nación el banco supervil el banco patagonia cada una tiene su FOA no es que toda el fondo es barato y si pero el fondo es barato pero hay que darle mucho tiempo de gestión y estos vienen y te dan la plata de un día al otro si pero mejor te sale muy cara la tasa y este inversor es muy bueno porque tiene muchos contactos pero se queda con más de la mitad del negocio este no es más perfil bajo el FOA de cada alternativa frente a cada alternativa traten de hacer el mapeo mínimo de un FOA que es lo mejor lo peor de la persona que es lo mejor el peor del momento con esas preguntas que entrenamos ¿no? diseño de organización armar ¿cuál es mi estructura organizacional? por lo menos por un escenario de nuevo espero que yo no sé como trabajamos un poco el otro día con la cuando decíamos no sé cuánto vestido voy a hacer y bueno preparamos para hacer 50 100 manteles 50 vestidos y después veremos y si tengo que hacer el doble ya veré pero ya me preparé para un escenario el que creo que va a ser si me quedo en el no sé es incertidumbre si no le estoy metiendo a riesgo ya el riesgo se puede hay una probabilidad de ocurrencia y última me preparo muy bien para hacer 50 vestidos y no hago más de 50 pero bien hecho voy a ganar el doble que haciendo 120 a los ponchazos eso es me preparo diseño y me organizo por lo menos para un escenario eso es importante operación ejecutiva y reporte de sostenibilidad no me quedaron cosas pero acá lo importante sobre todo la operación ejecutiva es entrenarnos para actuar no quedarnos en la planificación el emprendedor que se entrena tanto por un inversor llega un momento que pierde la capacidad de llevar a la cancha lo que planificó entonces entrenarse también para la operación que es un poco lo que vamos a hacer en el co-working y finalmente entender que hay una responsabilidad que tomo como emprendedor no es nada más un juego una vez que tomo esa responsabilidad tengo que responder por ello ahí viene la palabra responsabilidad y responder es si me animo a jugar este juego lo juego en serio no solo con el compromiso con todos los públicos que hay acá sino también con las generaciones presentes y futuras bueno muchas gracias espero que les haya gustado aplausos aplausos no solo con las hermosas